suscríbanse al canal activa la campana de notificaciones luis ni corporan luis ni reacciona le voy a poner un pequeño live donde el meloso está haciendo un freestyle y va a quemar a nino y a rochi mucha gente me lo envió y yo quiero compartirlo con ustedes se preguntan cuál es la diferencia que han tenido bueno la gente sabe que dentro entre rochi y meloso aunque no hubo un enfrentamiento directo desde el principio de su carrera había como que un roce no tenían esa cercanía y en canciones en pose se montaban su pila bueno rochi tuvo diferencia con muchos artistas del movimiento y al no tener esa cercanía directamente con meloso aunque con el equipo de trabajo la melma que tiene otros artistas rochi ha colaborado ejemplo el caso de roger 27 que lo veo fajado trabajando pero en el caso de meloso como que siempre ha habido esa espinita esa vainita y ahora con lo que con lo de ella no es tuya se han empeorado porque la gente utilizó esta canción para hacerle bullying a meloso meloso un muchacho joven que se deja montar pila hay que decirlo coge su cuerda de los fanáticos se ha como quillao con rochi hace unos días en un live que estaba rochi la perversa llamó él la aceptó y la sacó al al live la puso aunque fue cosa algo rápido pero algo ha pasado detrás que nosotros no sabemos porque las cosas no andan bien entre el meloso y rochi en el caso de nino todo comienza cuando grabaron lo de asfixiado de un chuki había una cercanía entre la perversa y el mismo nino pues se mete en esta relación con meloso y de cierta forma esa relación de amistad con nino se ve lacerada porque él y meloso comenzaron con algo de chercha que yo le hice una entrevista meloso y hay unas declaraciones de nino luego entreviste a nino allá en mi estudio en mi cabina y habló de meloso pueden buscar la entrevista para que la vean o sea ellos no eran tan pana pero había un hable una chercha verá incluso han salido ya en otras canciones juntos pero cuando la perversa entra a la ecuación que se convierte en la novia la novia de meloso entonces como que ahí ya dijeron cosas que se fue a lo personal meloso que sí que ni notaba por ella que él agarró que que tú nos eso mismo que tú nos le dijo meloso a nino y como que se quedó esa vainita ahí cuando pasa lo del vídeo de la perversa y el supuesto primo nino iba a sacar una canción y se tiró una foto con una muchacha y digo aquí con mi prima una posición y esto le llegó a meloso tanto así que ese al otro día creo que fue meloso subió una historia diciendo como que yo te caigo ya mismo en la romana y te hago tu lío ellos tienen su diferencia pues ayer que creo que fue este live meloso los quemó feo a los dos es un freestyle que está trabajando bastante picante por cierto de la mano de draco y vi chris porque draco estaba en el live con él al momento de él tirar el rafagazo y todo el mundo sabe para quién fue eso incluso todo el que me escribió me dijo nombre luyn y eso es para rochi y eso es para nino porque él menciona específicamente dos cosas que la gente ya sabe y conecta automáticamente con el meloso hay un sistema y es que el público por lo que meloso ha pasado últimamente a veces su talento quiere desmeritarlo meloso es muy duro es de los tigres que te puede hacer dembow y se te monta en un rap y suena bien de que meloso tenga manejo que en momentos ha puesto su huevo como otros artistas pero los fanáticos con meloso noto que tienen como una vaina y el tipo tiene su talento si fuera un loco meloso no pega tema y él tiene par de dembow que han sabrosiado oiga que lo que cuando meloso salió hace un mes con buloba y hincho en una canción loco meloso le para mí de los tres meloso se comió ese instrumental ahora el público al él estar envuelto en tanta controversia hay gente que se la quitan otros que le tienen su hate pero no pasa por desapercibido ahora mismo posiblemente todo el que ve este comentario que sea fanático de rochi de nino se va aquí ya porque él le montó su pila entiendo yo no lo voy a decir si él es más talentoso que nino si él es más talentoso que rochi porque ya eso lo juzgaría cada quien a su conveniencia y a su gusto personal para eso están ustedes como fanáticos yo veo desde otra perspectiva de qué talentoso eduro meloso bueno eduro en lo suyo ahora vamos a ponerle un ching en life que le pido disculpas si se escapa algo porque está crudo y vamos a ponerlo para que ustedes escuchen el fuetazo que le mandó aquí a rochi rd y a nino freestyle déjame buscarlo acá dónde está que lo estaba viendo ahorita déjame ver ok míralo aquí este medio picante le dije a la guay gane rega no para que te empa cuando estaba en su momento a mí de mi banda que no estoy un sentimiento yo lo aplico en todo adentro el desacamento siento que te la tuve me arrepiento de nada me siento de eso la flor y con ventajitas de ese flow que parece del ayuntamiento violento y para que quiera mi asiento no va a roncar me quedé con algo que no inventes que si lo intenta que reviento tú no da nota ni cuando tú estabas en tu momento yo me quiero venido soy la para de la nueva escuela y de la vieja escuela mirándole la vela ustedes me dan por la suela por eso lo pongo en cuatro las pongo en franel en chancleta y entre las manitas yo soy un bitter gris y la venezuela tráenme la chico por la meta y con carrera y enrólame la creepy que ya le quiero la mantela que mantela me la daba donde quiera no de boca que la pongo hasta que el baje de la ramera tú no da nota ni herrera con toda la villa de arte no me pido a la romana porque no sigo a cualquiera y lo muero ok menciona a los frailes y menciona a la romana ya ustedes saben para quién fuese o fuetazo o sea que abiertamente yo me le va a tirar y el consejo real que yo le doy a yo me es que lo que él vaya a hacer lo demuestre con trabajo así mismo como sea tirando una canción lo que él quiera pero con trabajo que se visualice en el espejo de grandes artistas que han tenido un momento difícil y nunca han dicho nada responden con trabajo y con música y eso lo que él está haciendo un freestyle que va a quemar se va a despertar un morbo una vaina pero al final él entiende por qué lo está haciendo sea por lo que sea ahora hay mucha gente que se va a agarrar que está buscando sonido que roch simplemente él está devolviendo a su manera le han subido sus memes y él entiende que tiene que responderlo así no sé si si una guerra si se daría una guerra por ejemplo entre él y nino porque no creo que roch y él le le responda así directamente aunque se la deje caer en una canción pero como él y nino se han tirado par de veces vaina pose y demás en una guerra ellos dos bueno yo estoy aquí hablando era posiblemente tampoco nino quiera enfrentarse a nivel de guerra porque un tema complicado pero ahí están las cartas sobre la mesa el meloso pueto parrochi y pueto panino pueto y no de china y en este freestyle que suena durísimo el instrumental lo único que tiene muy muy tiene mucho picante y yo creo que incluso ahí tiró como algo que se podría malinterpretar para para la perversa hay que escucharlo tengo que escucharlo tranquilo para saber si fue para ella aunque no creo porque más bien se basó en lo de nino y lo de roch y buenas tardes hello que lo que mi madre tengo los pelos parados porque ese tipo se parecía como lírica como el lápiz como vieje cuera se ve o sea que pero suena duro suena durísimo ok a nivel de desde lo que tú lo escuchaste se le aplicó feo ok quemado feo quemado feo rochi nino dice el buenas el polaco dime polaco te voy a decir algo yo vi ese lápiz pero él le metió hasta los ojos ahí no realmente entiende oye me le dio durísimo o sea tú crees que este freestyle está para que nino rochi respondan mira más fácil responde rochi porque en verdad nino yo creo que no llega a ese nivel que espera tú te he equivocado no te voy a decir algo rochi lo ignora tú sabes por qué porque cuando viene a ver rochi va a decir mierda él te va a reguindar de mí va a buscar un ching de sonido ah bueno es otra cosa gracias dice el que posiblemente rochi no lo ignora por el que que está reguindándose pero en el momento se ha visto como como una cura del lado de rochi hacia él o sea simplemente está dando una respuesta porque cuando sube esos memes que hicieron ustedes supieron vela hello hola aló que lo que siempre que me llamen bajen el volumen del radio que ustedes son oyente viejo oye que lo que dame la luz el oyente yo no el oyente anterior no concuerdo pero como tú dices hay que respetarle su opinión ajá que tú dices entonces bastante talento para responder quien quien a una guerra lirical quien el meloso quien quien rochi a nino claro al igual que rochi la única ventaja que rochi le pueda llevar ahora mismo a yomel es el fanático que tiene que tiene mucho por la pegada y su talento porque la tiene el tipo ahora mismo y todo lo que él tira se pega pero pero espérate meloso tiene su talento también si estoy hablando la ventaja a nivel de de sonido pegada la pegada ok ya gracias hello bueno ahí está vamos a ver qué pasa si nino fuap o rochi por lo menos en un post de primero pero y 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